Bienvenidos, ahí seguimos, el canal de YouTube donde vas a repasar todos aquellos conceptos gramaticales que estés estudiando en clase de lengua castellana, tanto en la ESO como en bachillerato. Todos sabemos que para resolver cualquier ejercicio es necesario leer el enunciado con atención y entender los conceptos para contestar correctamente. En este tutorial vamos a explicar el enunciado de un tipo de ejercicio presente en la prueba de acceso a la universidad de algunas comunidades como Cataluña y Aragón. El ejercicio en cuestión consiste en justificar la diferencia semántica y sintáctica entre dos construcciones que forman un par mínimo. Empecemos definiendo qué es un par mínimo para entender lo que se nos pide en el enunciado. Pues bien, un par mínimo está formado por dos secuencias cuyo elemento diferenciador, una palabra o un signo de puntuación, provoca una distinción de significado y también un cambio en la estructura sintáctica. Veamos uno de los dos ejemplos que tuvieron que resolver los alumnos que se presentaron a la convocatoria de septiembre del año pasado en Aragón. ¿Cómo cultivar el amor por la tierra? ¿Cómo cultivar el amor por las mañanas? ¿Cómo explicamos la diferencia entre estas dos secuencias? Semánticamente, en la primera se pregunta sobre la manera en la que fomentar que se ame la tierra. Por el contrario, en la segunda se pregunta sobre la manera en la que fomentar el amor sin especificar en un momento concreto del día. Desde el punto de vista sintáctico, la diferencia radica en la función del sintagma preposicional introducido por la preposición por. El primer sintagma funciona de complemento del nombre de amor, mientras que el segundo cumple la función de complemento circunstancial de tiempo. Creo que esta última respuesta sería la mayoritaria, pero es posible que alguno de vosotros consideréis que esta oración es ambigua porque interpretáis que se pregunta sobre la manera en la que fomentar el amor por un momento concreto del día. Y en este caso, se valoraría positivamente como complemento del nombre de amor. Otra variante de este ejercicio consiste en saber explicar la gramaticalidad que genera el elemento diferenciador de un par mínimo. Veámoslo con un ejemplo publicado en las stories de la cuenta de Instagram del coordinador de la selectividad en Cataluña. Como observáis, la segunda oración es agramatical, es decir, no se ajusta a las reglas de la gramática y por eso formalmente se indica con un asterisco. En este tipo de ejercicio tendréis que saber explicar por qué la segunda oración, en este caso, es agramatical. La gramaticalidad en este ejemplo se produce porque los verbos llamados volitivos o de voluntad como querer, es decir, aquellos verbos que expresan una actitud intencional y voluntativa por parte del sujeto oracional, exigen el modo subjuntivo en la oración subordinada sustantiva introducida por la conjunción que. Como hablantes de español, os resultará sencillo ver la diferencia semántica de las secuencias que forman un par mínimo, puesto que percibiréis el contraste sin problemas y tampoco os costará detectar la gramaticalidad. Quizá lo más complicado sea distinguir las construcciones desde el punto de vista sintáctico o justificar la gramaticalidad, ya que tendréis que haber asimilado los conceptos gramaticales que se estudian durante la ESO y el bachillerato. Pero no os preocupéis, con práctica dominaréis este ejercicio y además, como ya he comentado, en algunos pares mínimos los correctores de selectividad valorarán positivamente otras respuestas, siempre y cuando argumentéis de forma correcta vuestra explicación. Al fin y al cabo, con este ejercicio lo que se pretende es que reflexionéis sobre la lengua. Para familiarizarte con los pares mínimos, consulta los modelos de las pruebas de selectividad que están publicados en internet. También te recomiendo que sigas la cuenta de Twitter y la de Instagram del coordinador de la selectividad en Cataluña para practicar este ejercicio. Bien, esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte al canal, hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un tutorial nuevo y compartir el vídeo para que todos podamos aprender. Muchas gracias y hasta la próxima.